Buenas tardes, sean bienvenidos a esta reunión relativa a los trabajos que se hacen cada año en nuestra escuela, la Escuela Escolaría Técnica 25, relativos a la preparación de, o para el ingreso al nivel medio superior, el proceso llamado COMIPEMS. Esta sesión, bueno, consta de una parte informativa, ya después daré pie a la representante de la institución CONAMAT, la señorita Geraldina Costa, y ella se encargará de darles más información. Mientras yo les comento lo siguiente, del ciclo escolar pasado, sacamos una estadística a partir de información de 85 alumnos que nos dieron datos, nos hicieron a favor de llenar un formulario, y encontramos que de esos 85 alumnos, el 42% tomó un curso, un curso de apoyo para ingresar al siguiente nivel. Y el 30% de los mismos alumnos no tomó un curso, mientras que un 28% simplemente no nos informó si se apoyó con un curso o no. Bueno, el promedio de aciertos de los alumnos que no tomaron curso fue de 66 aciertos, el promedio. El promedio general que tuvimos, general, fue de 78.8, y el promedio exclusivamente de los que tuvieron curso fue de 86.8 aciertos, casi le andábamos gozando a los 90 aciertos, lo cual es muy, muy bueno. Dentro de las instituciones que impartieron curso, destacan ITEM, UNITEC, CONAMAT, CECIT, y bueno, otras más como escuelas privadas de diferentes instituciones, como TECREA, el Instituto Ikea, me parece, y además algunos alumnos que tomaron cursos en la UNAM, uno citó al CCH y uno más solamente se refirió a la UNAM, no sabemos bien a bien en qué escuela. Bueno, dentro de los alumnos que tomaron curso, el 58% lo tomó en tres instituciones, básicamente, que son el 25% a nivel particular, es decir, la suma de diferentes instituciones, el 19% lo tomó en el CECIT, uno de los CECITs, y el 14% lo tomó en CONAMAT. El 42% restante lo tomó en otras instituciones. Y bueno, aquí voy con esto. Año con año, los alumnos cuando egresan tienden a apoyarse en un curso, y eso ha ocurrido desde el, ya hace varios años, desde que se instituyó este proceso de COMIPEMS. Hace 10 años, cuando llegamos nosotros, yo tuve la fortuna de llegar a esta escuela, el promedio de aciertos, con todo y curso, rondaba los 63 aciertos. En la actualidad, el promedio, con todo y curso, está redondeado a 78.8 aciertos. Esto quiere decir que nuestro promedio se ha incrementado. Y dentro de los que toman curso, en particular hay instituciones que les, que digamos, han tenido buen efecto en los alumnos que sí lo requieren. Bueno, quiero aclararles a ustedes, que no todos los alumnos requieren curso. Y los únicos que saben, si el alumno requiere curso, son ustedes los padres. Ustedes conocen a sus hijos. Y lo digo por esa razón, ¿no? O sea, hay papás que dicen, no, mi hijo, este, requieren curso porque en la escuela va así, y atractividades, y bueno, necesita que alguien ajeno a la escuela los entre. Y a esos chicos les es funcionar el curso. Hay otros, y tenemos casos muy especiales, en donde los alumnos en la escuela se van solitos. Y de hecho, son los que casi obligan a los papás a trabajar con ellos para seguir aprendiendo. Y esos chavos no necesitan curso. Me hubiera gustado que el día de hoy se conectara una mamá que nos fue a relistar porque ella dudaba de que con lo que se da en la escuela, con los contenidos que se llevan los alumnos de la escuela, fuera suficiente para quedarse en la prepa. Dudaba. Y yo le dije, mire, si su hija es constante, si su hija estudia, si su hija es capaz, y le demuestra que puede, sí se queda en la prepa sin necesidad de curso. Y así ocurrió. Y nos fue a felicitar. Entonces, cada quien sabe el hijo que tiene. Y cada quien sabe si necesita curso o no. Y dentro de las instancias o las instituciones que ofrecen cursos, hay bastantes. Y todas tienen, pues, sus bondades, ¿no? Ya cada uno de las personas representantes se ha presentado con ustedes. Ya tuvimos cursos del ITEM, de UNITEC. Fue la anterior, hace un par de semanas, me parece. Y hoy le toca a CONAMAT. CONAMAT es una institución, pues, también tiene un buen prestigio en el medio de preparación de COMIPEMS. Y, bueno, pues, nosotros les damos apertura a ellos para que ofrezcan sus servicios. Y van a ofrecer también un examen de simulación que es completamente gratuito. Y eso lo va a reiterar la señorita Geraldine. Y, bueno, pues, sin más preámbulos, los voy a dejar con la señorita Geraldine para que ella les explique lo que es la institución, lo que ofrece. Y les diga cuándo se abrirá el curso, perdón, el formulario, que ya está publicado, tanto en Facebook como en los classrooms de los maestros de tercer grado y en el bloque escolar. O sea, no está abierto ahorita, no está a disposición, sino hasta que, bueno, la señorita dé una plática y dé la indicación de las fechas en que se podría utilizar. Y, bueno, señorita Geraldine, para mí es un gusto que esté con nosotros y nos comparta lo que es su institución y lo que ofrece. Y les dé indicaciones a los papás respecto al curso. Bueno, pues, buenas tardes, adelante, señorita, les cedo el micrófono. Muchas gracias. Pues, como les decía el profesor Francisco, me presento, mi nombre es Geraldine. Estoy representando a la escuela CONAMAT, Colegio de Matemáticas, que es una institución con más de 32 años en el mercado. Ahorita a mí me gustaría compartirles un poquito de, más que nada, no qué es CONAMAT, todo lo que los estamos apoyando. Yo entiendo que ahorita, por pandemia, todos están unos arriba, otros abajo. Están, pues, nos costó mucho trabajo adaptarnos a esta nueva realidad. Más que nada, impartirles un curso de admisión. Ahorita, con la MAD, lo que está haciendo es impartirles un curso de retroalimentación de los tres años que es secundaria, donde vamos a ver las 11 materias básicas. Muchos ahorita, pues, no nos adaptamos a esta manera de trabajar. Entonces, si alguno de ustedes en dado momento prefiere ir, no sé, a una escuela privada, o ya tiene institución, o algo así, este curso te va a servir no solamente para entrar a una prepa de tu preferencia, sino te va a servir para entrar a, bueno, terminar más que nada tu tercer año, terminarlo completo y puedas salir de todas las lagunas que te quedaron anteriormente. Y si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Permítame un segundo. Creo que sí la alcanzan a visualizar todos. Sí, profesor, ¿sí se alcanza a ver? No, no la veo en pantalla. Ok. ¿Ya? Ya está, ahí va, ahí va. Ah, perfecto. Listo, ya está. Gracias. Bueno, más que nada les decía, ahorita, gracias por hacer una disculpa. Mi plática informativa, más que nada, para ingreso a bachillerato. Esto es algo bien importante que me gustaría compartirles a ustedes, y me imagino que ya lo tienen presente, y si no, pues se los comparto. Ahorita, la convocatoria de Comipemps va a salir el día 17 de enero. Es importante que lo tengan muy en cuenta. Va a haber un preregistro donde ustedes tienen que hacerlo del 18 al 19 de febrero. ¿Cuándo va a ser el registro formal? Del 2 al 16 de marzo. ¿Y cuándo es el examen? El examen se va a dividir en varios bloques. Que va a ser 19, 20, 26, 27 de junio. Los resultados van a estar dándose el día 30 de julio. Este es un dato súper importante para que ustedes conozcan. Bajo mi experiencia, hay muchos chicos que piensan que como el examen es hasta en junio o julio, perdón, en junio o julio, están esperando a que, pues no sé, la convocatoria salga hasta marzo o abril. No, la convocatoria va a salir ya el día 17 de enero, para que estén presentes de eso. Entonces, estos datos quise compartírselos porque son datos muy importantes que deben de tener ustedes. Entonces, cuando ustedes hagan su registro, aquí les dan un comprobante credencial. ¿Qué es la comprobante credencial? Aquí ustedes van a tener lo que es, tienen derecho a llenar 20 opciones. Esta parte también es súper importante. Si yo ahorita les preguntara a qué escuela van, la mayoría iría a la prepa 6, a la prepa 7. ¿Por qué? Por los pases directos a la UNAM. Es importante, ahorita les voy a platicar lo del examen que les quiero ofrecer. Entonces, aquí, en esta boleta credencial, como lo muestra en la imagen, va a venir lo que es la ubicación de la aplicación del examen, tu foto, un folio que es súper importante, su CURP, sus datos. Aquí, cuando capturen y hagan el registro, háganlo de la forma más cuidadosa. Porque si llegan a tener un error, o se pueden quedar fuera, o se pueden quedar sin hacer el examen. Estos datos son súper importantes para que ustedes los tengan en cuenta. Ahora, esta parte está súper interesante, que a mí me gusta compartírselos mucho a los clientes, o personas que llegan, o alumnos, o cualquiera que quiera entrar a COMIPEMS. ¿Cómo es el examen COMIPEMS? Me imagino que ustedes ya saben que el examen COMIPEMS consta de 128 reactivos. Estos 128 reactivos se dividen en 11 materias. Estas 11 materias se califican de la siguiente forma. Cuando ustedes hagan el examen, van a ser 16 aciertos, habilidad verbal, 16 aciertos, habilidad matemática, ciencias, que es biología, 12 aciertos, formación cívica y ética, 12 aciertos, ciencias y física, 12 aciertos, geografía, 12, historia de México y universal, 12, matemáticas, 12, ciencias y químicas, 12, lo cual nos va a dar un total de 128 reactivos. Esta parte es súper importante que ustedes la conozcan para que el día de su examen no vayan sin saber nada. Le escuchaba al profesor hace un momento. Hay personas, alumnos de ustedes, que pues no necesitan como tal tomar un curso para que ustedes puedan quedarse en la prepa de su preferencia, pero hay personas que sí lo requieren, que ni siquiera saben qué es la palabra COMIPEMS o ni siquiera saben cuántas preguntas vienen o cuántas horas va a durar el examen. Entonces, toda esta parte para mí es súper importante que ustedes la conozcan. Ahora, aquí les hice una pequeña mezcla de las prepas, ya sean CCH, prepas de la UNAM, Poli y todo eso, CESIT. Les voy a decir una que a mí, en mi parecer, es muy interesante. Hay algo que no sabemos mucho. Por ejemplo, hace rato les decía, la prepa 6, es importante que conozcan esto. Fíjense cuántos lugares oferta. Ofertan 1,724 lugares, pero esta es de las escuelas más demandadas, pide 112 aciertos. Imagínense, 112 aciertos para 128, ¿cuál es el margen de error que tienes? Entonces, toda esta parte es importante que ya conozcas. Desde el momento que tú te vas a acomodar todas tus opciones para esta prepa. Muchos nada más las acomodan por acomodar. Que también aquí hay algo bien curioso. Hay chicos que son súper inteligentes y pues se van por una opción, ¿no? Seguros de que se van a quedar, pero la realidad pues no es así. Aquí no cuentas si estuviste en escuela promedio de 10 o fuiste de la escolta o cosas así. Aquí te evalúan 100% conocimiento. Hay chicos que a mí me sorprende, ahorita les voy a enseñar esa parte. Por ejemplo, acá un CECIT. Si se dan cuenta, un CECIT pide muchos, muy poquitos aciertos. Por ejemplo, el CECIT número 11 ofertan bastantísimos lugares, 2,163 a comparación de la prepa 6. Y el acierto que piden son 1,80. O sea, si se dan cuenta es mínimo, ¿no? Entonces, aquí es importante que no se queden sin lugar, pero también es importante que quieran, que se den cuenta que es lo que quieren a un futuro. Por ejemplo, la mayoría, les comentaba hace un rato, quiere irse a las propas del UNAM. Entonces, aquí es donde lo manejan de esa forma. ¿Sí? Ahora, aquí les comentaba hace un ratito del ejemplo que les decía, que los voy a leer. Vamos a preparar un alumno para el concurso, no para un examen. El alumno va a competir por un lugar, es decir, no tiene que pasar el examen, sino obtener la mayor cantidad de aciertos posibles. Y tampoco tiene que ver con el promedio de la secundaria. ¿Se acuerdan que les decía esto al principio? Entonces, por ejemplo, Alberto salió con un promedio de 9.8, ¿se dan cuenta? Este promedio de 9.8, él sacó 105 aciertos en el examen, pidió la prepa 6. ¿Y qué creen? No se quedó. ¿Por qué? Porque la prepa 6 pedía 112 aciertos. Ahora, por ejemplo, Mateo salió con un promedio de 7. ¿Pero qué creen? En el examen sacó 116 aciertos. ¿Y cuánto pedía la prepa 6? Pues 112. Entonces, él sí se quedó. Este era el ejemplo que les decía hace un rato. O sea, aquí no importa el promedio que tienes en la escuela, sino el conocimiento que adquiriste. Ajá, aquí te evalúan 100% conocimiento. Ahora, aquí vamos por un examen o un concurso de selección. Bueno, aquí requieres ir sí o sí por los 128 aciertos que pide Comipems. Tienes, lo que les comentaba, tienes 20 opciones a elegir. Tú vas a acomodarlas. No pongan solo una. Búsquenlas de su preferencia. ¿Por qué tienes que asegurar tu lugar? Pues porque no vas a perder un año parándote para ver si entraste o no entraste. Y la única manera para quedarte es sacando el acierto mínimo hacia arriba. Entonces, no te conformes con, ay, es que en el CECID piden 80. Pues ya con 80. No, busca un mayor resultado para que te puedas quedar. Ahora, esto es muy importante para mí. Lo primero que te comenté fue una entrada de cómo, qué es lo que pide Comipems por fuera. Ahora, lo que te voy a platicar es súper rápido. Es la metodología que trabajamos aquí en Conamad. Conamad es una institución, como les comentaba, con 32 años en el mercado. Donde, pues obviamente, pues ya tenemos bastante experiencia con Comipems. La verdad es que aquí nosotros estamos en la Narvarte. Somos la matriz de todos los Conamad. Tenemos bastante experiencia con ello. La metodología te la voy a explicar rapidísimo. Conamad maneja lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer el primer día contigo? Te vamos a hacer un examen diagnóstico para ver cómo estás en conocimientos. ¿Para qué? Para que veamos cómo estás y en qué te vamos a ayudar. Entonces, este examen, yo te recomiendo que seas lo más honesto que puedas. Porque si tú haces trampa, pues obviamente durante el curso vas a hacer trampa. Pero en el examen real no vas a poder hacer trampa. Si saques 30, 40, para eso te van a inscribir a un curso para que nosotros te podamos apoyar. Ahora, esta parte es súper importante. Ustedes saben que todos leemos, ¿no? Todos sabemos leer bastante bien. Pero, ¿qué pasa cuando leemos? Acabamos de leer y llega la pregunta y, chin, se nos olvidó qué era la pregunta. Entonces, toda esta parte nosotros manejamos un pequeño taller de habilidad lectora que nos permite la comprensión de textos. Aquí hay algo bien curioso. Sí sabían que de las 128 preguntas que está el examen de Comipems, cada pregunta debe ser contestada en un minuto con 24 segundos. Imagínense, en los problemas de mate, a veces nos hacemos hasta 20 minutos. O sea, ya perdiste 20 minutos. Imagínate, si los multiplicas, ¿cuántas preguntas no contestarías? Entonces, nosotros antes de entrar ya al curso, pues les damos este pequeño taller de habilidad lectora que nos va a permitir, obviamente, manejar un buen curso, un buen examen y, obviamente, pues una buena comprensión. Aquí en Conamad manejamos varios materiales de apoyo. Yo, se los voy a enseñar rapidísimo. Al principio les comentaba lo de la habilidad lectora, que es este librito, que nos va a permitir la comprensión de textos, no sé, si lo alcanzan a ver. Luego, manejo lo que es la guía de estudio de Comipems, donde vienen las 11 materias que les estaba comentando. Todo esto va incluido dentro de tu curso. Esta parte para mí es súper importante, que es un cuaderno de reactivos. Este cuaderno de reactivos es un banco de preguntas de los últimos exámenes que ha manejado Comipems. Imagínate, todo este banco de preguntas, pues el 90% viene en tu examen real. Entonces, está súper completo nuestra parte del curso. Y eso no es todo. Una persona que sabe matemáticas, piensa, analiza y razona. Llevamos lo que es aritmética y álgebra, donde nosotros te vamos a dar lo que es el curso. Obviamente, eso te va a ayudar bastante para que tú puedas contestar un buen examen. Estos materiales nosotros los usamos. Ahorita con la mat, pues por pandemia y todo eso estamos usando dos metodologías, que se llama curso híbrido. Estamos trabajando de forma híbrida. ¿A qué me refiero de forma híbrida? Estamos dando clases en vivo por MIT. Apoyo de una plataforma, la cual está abierta 24x24, que son clases pregrabadas. Y las clases que requieren arrastrar lápiz y papel, que es mate, física y química, las estamos dando de forma presencial. Es para las personas que aún insisten en trabajar desde casa, también hay esa opción. Pero son clases en vivo. Entonces, las herramientas que nosotros manejamos están súper completas con la finalidad de que te quedes en alguna opción. De cada materia de las 11 que les mencionaba hace un momento, va a haber un examen parcial. El examen parcial nos va a permitir ver cómo estás avanzando. Entonces, para ello, pues siempre te vamos a estar haciendo exámenes. Y eso no es todo. Dentro de mi metodología, ya casi acabando el curso, te voy a hacer un examen simulación. Con este examen simulación, me voy a dar cuenta cómo llegaste, cuál ha sido tu avance y qué es lo que te falta. Para ello, vemos que requiere seguir trabajando. Entonces, te vamos a dar talleres de refuerzo. Los talleres de repaso nos van a permitir retroalimentar en lo que sigas teniendo bajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el curso está, pues, muy completo, ¿no? Que nos va a permitir, pues, llevarte a ganar. Lo que les comentaba hace un ratito, pues, las herramientas que uso. Pues, te creamos un correo institucional con la terminación arroba conamad.academy. Usamos clases por Mint, la plataforma propia de Conamad. Que con ello, pues, nos va a permitir tener un gran éxito. Bueno, entonces, yo me gustaría que aplicaran el examen que ya les publicaron en lo que es en sus Classroom, en su Facebook y en todo. Se los voy a habilitar, les parece, si este es sábado en un horario de 8 a 8. Cuando hagas el examen, mis tips son los siguientes. Uno, familiarízate en que te vas a sentar 3 horas. Cuando lo hagas, siéntate 3 horas. ¿Por qué? Porque automáticamente, si tú te sientas, se te va a cerrar. Una, dos. Si no te sientas esas 3 horas, así va a ser tu examen real. O sea, no te van a decir, ay, es que voy al baño, ay, voy a ir a comer. No, siéntate 3 horas para que lo contestes de la mejor forma, sé lo más honesto que puedas. Te vamos a enviar tus respuestas al correo que nos dejes. Obviamente, la finalidad de esto es que tú te des cuenta qué es lo que te falta. Este examen, obviamente, es sin ningún compromiso, sin ningún costo. La finalidad es que nos conozcas. Y, obviamente, pues, veas qué es lo que estás haciendo bien o qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que te falta. Entonces, ¿les parece si el examen se los programo este sábado y el día 27 igual? De 8 a 8 les abro el examen. Entonces, para que los que no puedan este fin, pues, el próximo fin lo pueden hacer. No sé si así lo podamos manejar. Y algo importante que me gustaría compartirles es que si tienen alguna duda o algo así, les comparto mi correo. Les puedo mandar la información, horarios, costos e inicios. Y también les puedo enviar lo que es un número de teléfono para que ustedes me puedan apoyar. Y ya con gusto, pues, estaremos manejando toda esta parte para que, pues, nos podamos apoyar con el profesor Francisco o directamente ustedes puedan tener comunicación conmigo. Para ustedes, por ser de la secundaria 25, tengo promoción especial y en pagos. Nada más comuníquense directamente conmigo y con mucho gusto les proporciono toda esta información. ¿Cómo les puedo aplicar toda esta parte? Solamente mencionando a profesor Francisco, mi nombre o si tienen alguna credencial del colegio, también es válido. ¿Vale? Este profesor Francisco, entonces les voy a compartir aquí el número de teléfono para que puedan tener contacto conmigo. Y ya con gusto, pues, podemos estar aquí todos. Sí, permítanme un segundo. Sí, está muy bien. Yo le quisiera pedir un favor. Dígame. En cámara no vieron materiales. Yo sé que tienen libros. No sé si los tenga a la mano ahí usted. Sí. Para dejar de transmitir pantalla y ponerlos en cámara para que vean los materiales. Ah, perfecto, profe. Sí, 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 ahorita se los pongo. Sí, nada más les estoy anotando los datos para que los tengan. Y ya me puedan mandar algún correo, un WhatsApp, lo que les acomode. Y ya ahorita les vuelvo a presentar los materiales. Muy bien. Sí, para que quieran mandar algo. Permítanme un segundo. Sí, ahorita les vuelvo a presentar los materiales. No sé si se alcanzan a ver esto. Para quien quiera anotarlo o quieran mandarme un correo, con mucho gusto los atiendo. Y ya. Sí se alcanza a ver, ¿verdad, profe? Sí, sí, claro. Perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir para que les... Perdón. ¿Mande? ¿Me anoten? Ah, perfecto. Es más, les voy a leer yo, a ver si alcanzan a anotar algunos. El teléfono es 5564-75-78-65. El nombre es Geraldín Acosta Octaviano. Y el correo es yacosta, todo junto, arroba conamad.com. De todas maneras, un 10 segundos y ya después, si nos hace favor de presentar los materiales para que vean este... Porque esos no se vieron en pantalla. Ay, perfecto, profe. Sí, sí, sí. No, 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 no me doy cuenta. Pero ahorita se los comparto. Ok, le agradezco. Sí, sí, sí. Ahorita se los comparto. Y creo que aquí no pueden hacer preguntas y eso, pero pues ahí está el teléfono y todo. Para cualquier cosa que yo les pueda apoyar, creo que fue claro. Y si no, ya el profesor me estará diciendo. Igual le voy a compartir mi presentación. La parte del principio yo creo que para mí es súper importante que la manejen desde la convocatoria, los aciertos que piden. O sea, toda esta parte es muy importante que la tengan a la mano. Entonces la quitamos, profe, y para que pueda... Mostrar los materiales, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Ya, listísimo. Ay, pensé que sí se había compartido. Bueno, entonces les comentaba. Este librito es el de habilidad lectora. Que les deseas un rato. ¿Cuántas preguntas tienen que leer por minuto? Está súper pequeño. O sea, lo acabamos en dos, tres sesiones. Imagínense, hay tips que nosotros no sabemos y que a los chicos se quedan súper contentos. Ay, no sabía que podía contestar así, ¿no? Entonces este libro está súper completo. Luego les comentaba de la guía de estudio, que es esta. Esta es mi guía de estudio de ingreso a bachillerato, donde vienen las 11 materias que ustedes van a estar trabajando. Si la ven, son las 11 materias de los puntos que le mencionaba, de cómo van a contestar su examen. Esta guía va acompañada con un cuaderno de reactivos. Este cuaderno para mí es como mi biblia, no sé cómo le quieran llamar. Está súper completo. Aquí pueden contestar lo que es su examen. Perdón, vienen, es un banco de preguntas de los últimos exámenes que ha manejado con mi pens. Si se dan cuenta, vienen espacios donde ustedes van a desarrollar el porqué de cada cosa. Y esto te lleva directamente a la guía si no entendiste. Si no entendiste, también está la plataforma. En la plataforma hay clases pregrabadas 24 por 24. ¿Y qué pasa si no entendiste? Para eso están las clases totalmente en vivo. Entonces, yo creo que el curso está súper completo y las herramientas también. Ahora, les comentaba que una persona que sabe matemáticas piensa, analiza y razona. Esta parte del libro de matemáticas, bueno, aritmética y álgebra, la vamos a checar bastante. Si ustedes se dan cuenta, las matemáticas están desfrazadas. Lo que es mate, física y química, ustedes, ¿cuántos aciertos tienen si lo suman? Son casi 40 aciertos. Imagínense saber toda esa parte y tener 40 aciertos, pues está súper completo. Entonces, estos son los materiales que yo te incluyo dentro de mi curso. Y obviamente, está súper completo y ya van incluidos. Pues, muchas gracias por su atención. Espero recibir mensajes de ustedes. Les habilitó el examen el día sábado y el próximo sábado. Se los voy a dejar habilitados de 8 a 8 y el próximo sábado es de 8 a 8. Para que no exista problema de que, ay, es que no pude o no sé qué. Ustedes tómense tres horas e empiecen a familiarizarse con eso. Para que el día de mañana no les sorprenda el examen. Cuando tengan que presentarlo de forma presencial. Gracias por su atención. Gracias, profesor Francisco. No, al contrario, muchas gracias, señorita Geraldine. Gracias por el apoyo que cada año nos da, al igual que las otras instituciones que mencioné. Todas son importantes y, bueno, ya depende de las necesidades de cada alumno y, obviamente, de los recursos económicos de cada papá. Entonces, bueno, pues ya está. Yo le agradezco enormemente su presencia. Y estamos en contacto. De todas maneras, ya queda grabada esta transmisión. Y por ahí, si quieren consultar los teléfonos, ahí quedarán a la mano. Y si no, ya después me los da ahí para que los publiquemos en el classroom de los jóvenes de tercero. Gracias y, bueno, pues ya aquí me quedo ahorita con esos jóvenes un ratito y con los papás que pudieron estar. Si hay papás que estén aquí, pues ya tienen la información. Y quiero decirles que estamos al final, o ya está el final del primer periodo de evaluación. Y tenemos algunas circunstancias interesantes. Tenemos algunos alumnos que no se lograron poner en contacto con los docentes para ser evaluados. Esos alumnos van a quedar con un guión. Esto no quiere decir que estén reprobados, pero tampoco que estén aprobados. Simplemente que no tenemos elementos para evaluarlos. Y si al momento de que se les entregue el reporte de evaluación del primer periodo, ustedes observan un guión. Les pido de favor que acudan a la escuela a ponerse en contacto con el maestro o la maestra correspondiente, de la asignatura correspondiente, para que sea él que les diga qué va a ocurrir, cómo los vamos a evaluar. Es importante que ya establezcamos comunicación. Yo ya no quiero para el segundo periodo niños que se vayan con un guión. Esta vez, bueno, porque iniciamos un ciclo escolar incierto, todavía estamos a jalones y estirones, pero bueno, vamos a tratar de ya concretarlo porque están en tercero y la generación pasada, pues, fue la que subió más el promedio, quiero decirles, fue la que sacó 78.8 aciertos de promedio. Me gustaría que esta generación, pues, igual saliera con una ganancia más, ¿no? Igual y rozamos los ochentas aciertos de promedio. Pero eso es trabajo, trabajo y trabajo. Entonces, para que podamos trabajar necesitamos tener comunicación y yo les pido eso, que estén en contacto con la escuela a partir de que observen el reporte de evaluación que será entregado a finales del mes de noviembre. Por otra parte, quiero comentarles que ya tenemos un maestro que está asignado para dar formación cívica y ética. De hecho, es maestra, la maestra Elizabeth Lobato. Ella va a trabajar, es una maestra muy entusiasta allí, con mucha energía, lo cual me dio mucho gusto a mí. Y ella misma me propuso volver a hacer un repaso del primer periodo con los contenidos más relevantes de formación cívica y ética, para que los jóvenes no queden sin contenidos importantes. Y ya después de diciembre, probablemente a partir de enero, ya iniciamos el segundo periodo de evaluación de corrido con ella. Y eso también es algo muy importante para mí. Y eso les quería comentar. De mi parte es todo, quisiera ver si la maestra Nelly, que está aquí presente y que nos acompaña, que para mí es un gusto recibir, tiene alguna información que compartirles. Si es así, maestra Nelly, le cedo el micrófono. Muchas gracias, maestro Francisco. Muchas gracias a Conamada, a la señorita Geraldine, quien cada año nos apoya con el fortalecimiento de las estrategias para fortalecer este examen, justamente nuevamente para la redundancia. Es importante, papás, que estemos atentos en este momento a atender con puntualidad este proceso, que es la última fase en la cual nosotros podemos apoyarlos y podemos contribuir un poquito para que los alumnos hagan lo mejor preparados y salgan con un resultado satisfactorio para ustedes, satisfactorio para ellos y que garanticen un proyecto de vida. O sea, cualquier duda que tengan, ya lo comentaba el maestro Francisco, somos una escuela de puertas abiertas. Pueden acercarse con el maestro Francisco, con su servidora, maestra Nelly Flores, con una tecnológica, quien siempre vamos a estar a sus órdenes para poder apoyarlos en este proceso tan importante. Tomar en cuenta las fechas que la señorita Geraldine nos acaba de dar a conocer, la convocatoria sale el 17 de enero. Sin embargo, la escuela, pues, muy anticipadamente empieza a realizar acciones que vengan a fortalecer este proceso. Es muy, les repito nuevamente, que no se ha incorporado a la escuela, bueno, pues, estamos ya esperándolos. Cualquier duda, a sus órdenes siempre. Y agradecer nuevamente a maestro Francisco también esta gestión que se hace año con año de su parte. Y invitar también a participar a todos los alumnos en la elaboración de este examen de simulación. Ya les dijeron, no tiene ningún costo y es siempre fructífero el que empiecen a encontrarse con lo que va a ser una realidad futura muy próxima. Muchas gracias a todos por su presencia, muchas gracias maestro Francisco por la invitación. Señorita Geraldine, un saludo muy afectuoso y esperamos vernos muy pronto. Muchas gracias a todos. Gracias maestro. Muchas gracias maestra. Bueno, pues, esta fue una sesión informativa. Quiero agradecerles a todos los presentes a nombre del ingeniero Carlos Silva González, director del plantel, quien es la cabeza y el que nos motiva para gestionar este tipo de actividades que son siempre de utilidad para los alumnos e indirectamente benefician a los padres. Entonces yo quiero agradecerles a ustedes, a nombre del ingeniero Carlos Silva González, su presencia. Y bueno, como ya lo mencionó la maestra Daniel, estamos a sus órdenes en el plantel desde las siete y media hasta las dos. ¿Por qué no a las siete? Porque a las siete recibimos a los alumnos y nos preocupamos porque tengan el maestro en el aula. Y entonces esa media ahorita es para trabajar con sus hijos, recibirlos y trabajar con ellos y que estén atendidos por maestros. Después de las siete y media ya los atiendo con gusto. De mi parte es todo. Soy Francisco Bautista, subdirector académico, y les agradezco su presencia. Maestra Terén, muchas gracias por su apoyo para gestionar esta plática. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.